¿Ni quedaron bien de natas? Lo digo, hay mucha gente, muchas noches buenas, es lo que da más vista. Pues a mí me gusta mucho cómo quedó con la maceta de barro, esta es la más bonita. Bueno, es lo que quiero ver, que está muy bonita esta noche buena, igual las chiquititas. Está ahí al fondo, hay mucho más grandes macetas, pero esta está muy bonita, quedó muy bonita esta maceta. Está una mini cascadita, mucha gente tomándose un descanso y tomando fotos. Pero sí, ya. Sí, hay mucha gente, muchos. Está muy bonita, estamos cerca del kiosco de lo que es centro capitalino de Oaxaca, la catedral, está al fondo donde está la, alguna carpa, no creo que hay eventos, no sé. Bueno, no pasa esa parte, pero sí. Sí, siempre hay eventos navideños y cosas así. Aquí hay unas macetas. Bueno, ya está apenas terminando de florear. Aquí están los restaurantes al fondo. Y hasta allá al fondo igual hay más restaurantes. Pero ya estoy más enfocada en lo que es la noche buena. Bueno.